Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de cómo protegernos del phishing y malware y para eso tengo y me acompaña Xochitl. ¿Cómo estás Xoch? Buen día. Hola Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en esta transmisión y compartir nuestra primera transmisión juntos en este nuestro canal de Digital Family. Estamos justo en la serie de webinars sobre ciudadanía digital y pues hoy nos tocó un tema muy interesante, pero antes de entrar de lleno al tema, Francisco, y antes de sumergirnos por completo en estos consejos que hoy nos vienes a dar, pues me gustaría platicarle al público que nos está acompañando el día de hoy que Digital Family se especializa en este desarrollo de habilidades de ciudadanía digital y nosotros lo hemos conceptualizado bajo tres pilares. Protégete y protege a otros, aprende y aprende con otros y respétate y respeta a otros. Esta es una visión integral para nosotros de la ciudadanía digital, Francisco, porque consideramos que ser un ciudadano digital no se hace ni un solo momento ni una sola vez. Es un continuo y es un siempre estar presente con estos tres pilares. ¿Cómo me puedo proteger cuando estoy conectado en internet? ¿Cómo puedo respetarme a mí mismo cuando estoy conectado en internet? ¿Y qué puedo hacer para seguir aprendiendo cuando estoy conectado en internet? Pero eso no se queda únicamente en mi persona, en el anillo de responsabilidad personal o propio, sino que se va expandiendo porque yo también estoy colaborando, estoy compartiendo, estoy conectando con otros y también tengo que aprender a proteger a los otros, a respetarlos y, por supuesto, a aprender de ellos. Entonces, pues esta vez creo que nos vamos a concentrar en el pilar de protégete y protege a otros. ¿Verdad, Francisco? Así es. Hoy vamos a hablar básicamente de cómo protegernos del malware y del phishing. Estas cosas que de pronto suenan bastante extrañas y vamos a explicarles un poco de qué se trata, porque aparte tienen términos como muy raros, aunque alguno de ellos, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pues podríamos irnos inclusive por cómo suena, así de feo es. Por ejemplo, phishing, pues suena phishing, ¿no? O sea, ni siquiera sé si lo pronuncio bien, pero, o sea, sí parece como que nos están pescando en internet, ¿no? O sea, o a qué se refiere ese concepto. Básicamente tiene exactamente lo que tú mencionas, pero phishing como tal es un programa o sistema donde nos van a contactar por email o por teléfono y van a tratar de hacerse pasar por una institución bancaria, a lo mejor por una institución oficial, por algún gobierno y de esta forma engañarnos para obtener información legítima. Varios de nosotros hemos recibido estos correos donde de pronto nos ponen que la oficina tributaria o de pronto el banco o la comisión de electricidad, de pronto te piden datos personales y no solo eso, también te piden inclusive las claves de tus tarjetas o los números de variación. Esto, a ese tipo de ataque se les llama phishing, particularmente porque tienes razón, viene del término pescar, pero además el pH que se utiliza dentro de estas palabras es usualmente utilizado por la tecnología como los rigs o como en este caso los piratas electrónicos y prácticamente pues digamos que le agregan ese sentido de vamos a entrar a pescar, como lo vemos aquí en la ilustración, vamos a entrar a pescar un poco la información de los usuarios. Entonces, los datos personales que son tan importantes porque aparte muchas veces ahí tenemos cosas que tenemos que ir corrigiendo, por ejemplo, tenemos la misma contraseña en todas las cuentas y tenemos una serie de cosas, entonces el darle el acceso a una sola cosa regularmente pone en peligro a todos nuestros datos, ¿no? Sí, nos pone, nos hace vulnerables y eso es lo que justo queremos ayudarlos a prevenir. Y malware, Francisco, a mí me suena como que es software malicioso o malo o algo por el estilo, pero ¿qué significa? Malware, básicamente tienes toda la razón, proviene de la contracción de las dos palabras, software malicioso o malicio software. La parte interesante de esto es que existen una cantidad enorme de este tipo de software y de aplicaciones donde muchas veces las bajamos pensando que son música, canciones o algún otro tipo de cosas. A veces, inclusive, cuando entramos a una página y te dice, oye, ¿quieres agregar nuestra página como recomendada o algo y te pide instalar algo? Bueno, aquí estamos cayendo en este uso de malware porque no solo es que se instale esa parte, sino que le estamos abriendo la puerta a otra serie de amenazas como los virus caballos de Troya, puertas traseras, algunos programas espías que graban todo lo que escribes en la computadora, pero además de todo esto, afectan no solo el funcionamiento, sino puedes llevarte inclusive a todos tus usuarios de la red. Imaginemos en una escuela, con que se infecte uno, automáticamente como se comparten archivos y se comparte todo, podemos llegar a caer una guerra corporativa. Así que hay ataques desde muy pequeños hasta algunos que realmente tiran páginas de internet, que son los de DOS, correos spam, a veces las toman y se escuchan súper raro, pero convierten a nuestras PCs o a nuestras Chromebooks en zombies, porque entonces ellos pueden utilizarlas cuando nosotros no las estamos utilizando y robar el ancho de banda. Por eso muchas veces lo primero que pasa es que te dicen, oye, estás perdiendo ancho de banda, pues probablemente tengas un malware o algún virus. Bueno, pues todo lo que cuentas en verdad suena muy, muy escabroso y ya mira que no estamos en época de Halloween ni nada, pero esto de los zombies a mí sí me dejó como un poco impactada. Pero bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones que le podemos dar a nuestra audiencia? Recordando que pues hay muchos maestros que nos ven, hay muchos padres de familia que nos ven, incluso alumnos que sabemos que de repente sí se meten aquí a saludarnos un poco nuestro canal. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo podemos ayudarlos a que no caigan en estas circunstancias peligrosas? Hay dos acciones simples que podemos hacer. La primera de ellas, obviamente, todos recibimos y la más frecuente son corros electrónicos. Entonces aquí lo primero es hay que tomar ciertas acciones para protegernos de la navegación con phishing. Aquí lo lo importante es que siempre estés seguro de las direcciones de las que recibes información. Es raro, pero todos tenemos una serie de gente conocida, o sea, el mismo número de usuarios que son los que nos envían información y que los digamos que sería nuestra red segura. Prácticamente conocemos quiénes son, cuál es el dominio de su empresa o su organización y además podemos saber si estamos esperando algún correo por parte de ellos. Así que de ahí ya logramos filtrar una parte. Segundo, cuando nos envían enlaces, muchas veces esas páginas nos envían inclusive diseños o logotipos de instituciones gubernamentales y entonces ahí lo que va a pasar es que nosotros tenemos que revisar realmente que los dominios a los que nos apunta sean seguros. ¿Cómo se hace esto? Colóquese usted con su ratón encima del vínculo y en la parte inferior siempre le va a aparecer la barra de estado donde le dice a dónde lo quiere redireccionar. Aquí en la parte importante porque siempre vamos a tener como un dato que a lo mejor no cuadra mucho. Viene de la CFE, pero de pronto resulta que la página apunta a no sea Yahoo, ¿no? Entonces tienes como ese tipo de cosas. El tercero de los casos que puede ser. O que incluso ponen como demasiados caracteres, ¿no? O sea, la primera partecita sí decía algo parecido a la CFE o al SAT, pero de repente parecen como muchos caracteres muy extraños y un dominio o un lugar al que va que ni siquiera es conocido, ¿no? Y ahí yo creo que uno tiene que poner ojos como pelones y decir, no, esa página no es la adecuada. Exactamente. Y muchas veces es como tú dices, es por un sentimiento. Tú sientes que algo no está bien. Bueno, pues ahí es donde hay que poner atención. La tercera acción es nunca respondes con información personal ningún correo dudoso. O sea, donde te digan, ah, es que perdimos información, es que queremos que nos complete sus datos directamente desde aquí. Bueno, la mayor parte de las páginas actualmente tienen protocolos de seguridad que no permiten que o no te solicitan información de esta manera. Tú te tienes que meter a la plataforma de la organización y a partir de ahí entonces ya validar que realmente son ellos los que te están solicitando el acceso. Siempre te va a pasar eso. Y finalmente tenemos que introducir solo datos confidenciales en sitios seguros. Si ustedes tienen cualquier navegador, van a poder ver que al principio de la barra de direcciones o de la omnicaja de Chrome, pues pueden ver de pronto un candado. Esto lo que hace es que nos asegura ahí que el sitio es seguro, que tus certificados son válidos y además que no está cayendo en una cuestión de suplantación de identidad. Ahí arriba en donde se ve la dirección de lo que estamos viendo. Por ejemplo, ahorita youtube.com diagonal digital family canal más los íconos o los dígitos que identifica en nuestro video. Esa es la caja en donde ustedes tienen que verificar que el sitio pues sí tenga este candadito y que sea el lugar en donde se supone que debemos estar. Exactamente. Para malware, ¿qué recomendaciones nos tienes, Francisco? Mira, para malware son prácticamente las mismas. Lo primero es instalar una solución antivirus. Ya sé que de pronto habemos muchos que sabemos que cuando instalas una solución antivirus se alenta un poco la máquina, pero lo que estamos poniendo es un guardia de seguridad en la entrada de nuestra computadora. Comienza a filtrar todo lo que navegamos, todo lo que vemos, todo lo que nos llega y muchas veces esto nos protege en un 80, 90 por ciento. ¿Por qué? Porque muchas cosas pues ya son muy evidentes y están dentro de un catálogo de aplicaciones dañinas. Entonces ya esa parte nos protege de alguna manera. La segunda es mantengan su dispositivo actualizado. En el caso de lo que son PCs, pues sí, tratar de instalar las actualizaciones de seguridad. En el caso de las Chromebooks, pues obviamente tenemos esa gran ventaja de que el dispositivo se actualiza cuando te firmas y te logeas y tu organización, digamos, que lo pone por default. Y lo último, pues activar la protección contra archivos adjuntos no deseados. Tanto en los sistemas operativos como en este caso en el sistema de Chrome, pues vas a tener tú la opción de que te estén revisando. Cualquier cosa que descargas entra dentro de la protección del antivirus. Lo más recomendable también es que esos archivos raros de pronto no los envíes directamente a tu equipo, sino que los envíes a Drive y entonces ahí directamente podrás ver, ahí te lo va a bloquear y te va a decir, oye, este archivo parece sospechoso. Yo te recomiendo que no lo abras. Claro. Pues bueno, creo que esas recomendaciones son muy valiosas para nuestra audiencia, para nuestros maestros que nos acompañan. Pero, ¿por qué no vamos un poquito más adelante y les mostramos unos pequeños ejemplos? Incluso les vamos a compartir una página, ¿no, Francisco? Que les va a permitir, pues, practicar este tema de no ser pescados o algo así. Esa página es fishingquiz.withgoogle.com. Ya la están viendo aquí en la pantalla. Pueden escribir esto en la caja que nos estaba explicando hace rato Francisco, en su navegador, y van a llegar a un, es un pequeño quiz interactivo, una pequeña encuesta interactiva, un cuestionario más bien, en donde nos va a preguntar cosas y nosotros tendremos que saber si nos están engañando o no nos están engañando. Por aquí les traemos algunos ejemplos, ¿cierto, Francisco? Así es, fíjate que aquí la parte importante es que lo vamos a aprender, muchas veces lo aprendemos directamente cuando ya tenemos el problema encima. Entonces, aquí vamos a hacerlo de la misma manera. Por ejemplo, aquí tenemos un correo que parece todo correcto, porque aparte viene firmado por el mismo centro educativo, ¿no? Y dices, ok, regularmente recibo correos de saramartin.centrowestmount.org y este viene de Saramartin también, pero si notan aquí la dirección aparece como escuelawestmount.org. O sea, ya el dominio ya no. Ya cambió. Exactamente. Entonces. El dominio es eso, ¿no? Perdón, pero es que hace rato hablamos mucho del dominio y no sé si toda nuestra audiencia entiende qué es el dominio, pero el dominio es justo esa partecita que va después del arroba. O sea, es lo que identifica a la institución, tanto la institución educativa en este caso, o nuestros correos, ¿no? Por ejemplo, el dominio de un correo comercial puede ser arroba gmail o gmail, que es el dominio que todos conocemos, pero cuando son instituciones, pues tienen el nombre de la institución. Y obviamente, como están las validaciones, pues tratan de buscar un alias o en este caso algo que se parezca para poderte confundir. Aquí nos están engañando. O sea, nosotros nos podemos ir por la, por así, por la vida diciendo, ay, sí, mira, Sara ya me escribió. Y no nos dimos cuenta que el correo no era el correcto. Exactamente. Y después nos comienzan a enviar cosas que no les pedimos, ¿no? Por ejemplo, aquí el informe de actividad financiera, pues yo soy de sistemas, ¿no? ¿Para qué lo quiero? Por ejemplo, o en este caso soy alumno, ¿como para qué me importaría ese tipo de información? Bueno, no lo abras, ¿no? Aquí ya hay algo que levanta como tu alerta. Pero vámonos al siguiente. Por ejemplo, en este caso, estos correos nos llegan muy seguido a los que tenemos activación en dos pasos y una serie de cosas de seguridad. Alguien tiene tu contraseña. Alguien intentó abrirlo en Rusia, en Rumanía, en alguna parte del mundo. Y entonces tú te desesperas y entras como loco porque dices, ahí tengo las recetas de cocina de la abuela. La voy a perder. Bueno, pues aquí lo importante es que lo primero que debemos de ver es quién nos está enviando la información. Aquí si notamos en la parte superior tenemos que la dirección viene directamente de una página que se llama mlsecurity.org. Si colocamos directamente encima del botón de cambiar contraseña, vemos que nos está apuntando un lugar que no es Google. automáticamente. Entonces sabemos, sin darle clic, sabemos que directamente nos está queriendo llevar a otro lugar que no es válido y seguramente nos pedirá correo electrónico, contraseña y una serie de cosas para poder acceder a nuestros datos. Básicamente, Francisco, aquí lo único que le pedimos a la audiencia es no se aceleren. Bien, piensen antes de actuar. Analicen bien toda la información que tienen enfrente e incluso busquen en estas cositas que a veces no se ven, pero si, como bien dices, pasas el cursor, te va a mostrar ahí abajo la información ya completa y no actúen de manera operada, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues imagínate el que te llegue el siguiente correo, Soch, donde de pronto te avisan no solo que te están atacando, sino que aparte están siendo respaldados por un gobierno para robar tu contraseña, ¿no? ¡Oh, sí! En esta cuestión de la paranoia aprovechan mucho el mensaje y son muy buenos porque si notas, pues bueno, parece un correo muy honesto por parte de Google. Sin embargo, pasa lo mismo. Aquí la dirección a la que te envía es una dirección que tiene al final, si dice Google, soporte, algo, pero aparece como tinyurl.com. Esto lo que hace es que este servicio enmascara las direcciones de Internet. Aunque la dirección del atacante sea soyhacker.com, bueno, pues se la va a ocultar como tinyurl y ya desde aquí no vamos a poder ver a dónde estamos llegando. Entonces, todo lo que venga de alguna institución, en este caso hablemos de Google, pues tiene que aparecer con sus correos de soporte y tiene que dirigirse totalmente a un dominio de Google. Exactamente. Y eso en verdad no es tan complicado. Insisto, solo es relájense cuando les llegue algo así, que no cunda el pánico, piensen bien antes de actuar y los invitamos a que hagan este quiz en esta página que ya les comentábamos hace rato para que practiquen un poquito más y que no se quede solo en estos ejemplos. Y bueno, ya casi tenemos que ir cerrando, Francisco, pero nos parecía muy importante platicar que la nueva plataforma de Google Workspace for Education también nos está ofreciendo soluciones para las escuelas para poder prevenir todos estos ataques. Como Digital Family estamos siempre en busca de ser aliados de las escuelas en esta alianza de apoyarlos y de ir más allá junto con ustedes, pues consideramos que era muy importante hablar de este segmento antes de cerrar esta transmisión. Pues creemos que hay muchas dudas al respecto de estas ediciones nuevas que son de paga. Y estas ediciones de paga justamente lo que apuntan es a mejorar la forma en la que las instituciones se pueden proteger. ¿Por qué no nos explicas un poquito de esto, Francisco? Claro, Soch. Fíjate que sí, efectivamente tenemos dentro de estas nuevas versiones una serie de herramientas que nos permiten asegurar la información y asegurar la navegación de nuestros usuarios. Primeramente, tanto para la licencia de estándar como para la licencia Plus, existen herramientas de investigación, así literalmente de investigación de la seguridad y además te van a dar analíticas de qué tanto estás compartiendo hacia el exterior, qué tanto estás abriendo correos que no son seguros. Pero además puedes configurar que esta herramienta te ayude a abrir el Gmail del corporativo o en este caso de la organización, no necesariamente usuario por usuario. Y entonces desde aquí lo que creas tú es como una red de seguridad en la cual tus usuarios pueden confiar, porque no les van a llegar estos correos que tú identifiques, sino que se van a quedar totalmente dentro del dominio y te van a llegar a ti para que puedas evaluar si son buenos o son malos. Porque también pasa de pronto que hay organizaciones que tienen dominios.com, no .org o .edu, y entonces de pronto caen a la mejor en esta práctica, pero sí son correctos. También el administrador tiene la opción desde aquí de agregarlos a su lista blanca para que puedan pasar y puedan recibirlos sin problemas. Me parece muy, muy interesante esto, Francisco. ¿En qué más nos puede ayudar la herramienta de investigación? Podemos detener a los usuarios con actividades maliciosas. Ya sé, suena raro, pero todos tenemos usuarios con actividades maliciosas cuando eres administrador de sistemas. Lo importante es que puedes ver muchas veces no tanto a que el usuario de nuestra organización está haciendo algo malo, sino que realmente ya comprometió su contraseña y alguien la está usando para navegar, para sacar información de la compañía, para entrar a sitios que no están permitidos, o como te mencionaba hace rato, para robar un poco del ancho de banda. Y a partir de aquí podemos sacar varias analíticas, monitorear qué tanta gente de nuestra organización está utilizando la autenticación en dos pasos. Puedes hacerlo obligatorio, pero bueno, también puedes hacerlo porque cada quien lo defina. Puedes aprender acerca de esos intentos de login, porque aparte estamos hablando que del otro lado también hay mucha inteligencia. Obviamente hay nuevos métodos que se van inventando día con día para poder robar estos logins. Y además puedes crear reglas para que cuando ves una actividad bastante extraña, bueno, automáticamente el sistema la detecte y la separe sin necesidad de que le tengas que decir nada al usuario, que tú hagas algo, pero también que puedas proteger a la organización restaurando a algún usuario a una fecha anterior o suspendiéndolo hasta que no hagas tú alguna investigación. Entonces, nos dan herramientas realmente profesionales en seguridad para poder controlar mucho de la información que hay en nuestra organización. Pero además de todo esto, también hay un panel de seguridad para la parte directiva y para la parte de administración del sistema. Tenemos una descripción de los informes, ¿no? Aquí te va a dar informes desde lo que pasó o sucedió esta semana, la semana pasada, el mes anterior, hasta 180 días antes. Y aquí vas a tener una métrica, entonces, porque muchas veces algunas organizaciones tienen repunte de ataques cuando hay exámenes, repunte de ataques cuando hay cierres de ciclo y ahí te vas a botar un poco más de cuenta porque dices, ok, ¿por qué hay tanta actividad cuando regularmente la gente no ingresa o no está utilizando tanto su correo? Lo mismo pasa cuando de pronto se viralizan estas cadenas de correo y entonces puedes ver en qué momento hay como un pico que en verdad te puede comenzar a afectar mucho en la labor de la organización. Pues está muy interesante todo esto, Francisco, y creo que justo lo que estamos buscando en Google for Education es responder a las necesidades actuales de las escuelas. En este periodo de pandemia que vivimos, nos dimos cuenta que esto ya era una necesidad y que mucha de la oferta que había en el mercado era muy costoso. Y Google for Education por eso está trayendo estas diferentes versiones, estándar o plus, que tienen diferentes costos, que van a resolver diferentes problemáticas para cada institución educativa y que con mucho gusto en Digital Family podremos darles más información al respecto. Así es. Y bueno, pues finalmente, Soch, también te quería platicar un poco con el tema con el que abrimos, con la parte del phishing, porque aquí es la parte importante para todos ustedes y que obviamente les va a gustar mucho si utilizan estas herramientas. Entonces, hay una parte en la cual podemos dejar que naveguemos sin necesidad de que nos anden pescando, porque ya el panel de seguridad se encarga solito de estar evaluando de, oye, no, no, no desclique acá, no pongas acá, te va a poner una banda encima del correo o inclusive no va a permitir que ese correo llegue contigo y los va a comenzar a marcar para tener cuáles son de suplantación de la identidad. Y con que tú lo, con que tú lo identifiques, está salvando a toda tu organización. Y esto también pasa a una base de datos internacional donde entonces comenzamos a ver tendencias y nos damos cuenta de cuáles son los nuevos modelos de ataque o phishing de suplantación de identidad. Y con esto ya tenemos tanto a los destinatarios como a los mensajes abiertos totalmente seguros. Así que, pues son parte de las herramientas que tienen estas versiones. Y lo que les invitamos, obviamente, es que si tienen dudas o les interesa de pronto llevar su organización a un nivel de seguridad más alto, evalúen esta cuestión del Google Workspace for Education Standard y Plus y que obviamente puedan ver cuáles son los beneficios a nivel de seguridad, pero además que aseguramos que nuestra información está totalmente protegida. Francisco, no sabes qué feliz me dejas. La verdad es que sí empezamos y me empecé a poner muy nerviosa y ya me andaba preocupando. Pero escuchar, bueno, tanto como persona individual, cómo me puedo proteger yo mismo y proteger a otros, como bien decías, a toda mi red de contactos en redes. Y, por supuesto, como profesor, docente o coordinador de una escuela, entender que estas versiones de paga de Google Workspace for Education me van a permitir de manera automática y que mi práctica educativa se vea atormentada por estas situaciones. En verdad creo que nos dejas muy tranquilos. Francisco, muchísimas gracias por esta transmisión. Resta, pues, despedirnos de nuestra audiencia y decirles que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. A nuestro canal de YouTube hay que darle a suscribirse y, por supuesto, en la red social de LinkedIn. Por allá los vemos. Y muchas gracias, Francisco. Hasta pronto. Gracias, Sochi. Igual los invitamos a que dejen sus comentarios. Si tienen alguna duda, también pónganla aquí debajo de este video y trataremos de darles respuesta o guiarlos de cómo adoptar estas nuevas tecnologías. Hasta luego.